Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si las primeras cuatro fiestas de Israel revelaron la primera venida del Mesías, ¿cuáles son los misterios escondidos en las últimas tres fiestas de Israel? ¿Podemos tener la revelación del orden exacto y situación de su regreso? Bueno, yo conozco a una persona a quien quiero preguntárselo, y él es mi invitado. Quiero que él descifre el código de los misterios de las siete fiestas de Israel. Perry Stone. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Hay vida después de la muerte. ¿Hay fuerzas escondidas de la oscuridad tratando de bloquear las bendiciones de Dios para tu vida? ¿Existen los ángeles proveyéndonos de protección sobrenatural? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hay un ángel que ha pasado en tu familia por generaciones y recientemente se ha revelado en tus reuniones. ¿Qué ha pasado? Cuando dijiste eso, cada vello de mi cuerpo se paró. Pero, ah, comenzó a pasar, lo vi saltar de la pared, literalmente, en Roanoke, Virginia, a mis 18 años en el campo. Y me asustó tanto que caí de rodillas. Pero mi papá me dijo que lo vio en Arlington, Virginia, Fillmore, la iglesia de Dios, con una espada. Eran tres hombres yendo contra mi padre. Y el ángel tomó su espada y tocó la banca donde estaban ellos. Los tres hombres en dos semanas cayeron bajo juicio. Y, ah, ¿por qué no puedes ir contra un hombre piadoso y santo de Dios y salirte con la tuya? Y entonces mi papá siempre oraba para que estuviera conmigo. Cuando murió esa misma presencia, un ángel de Dios estaría conmigo. Perry, quiero que brevemente expliques el código oculto en cada una de las primeras fiestas. Algo breve. Pascua era el éxodo de los donde pusieron la sangre del cordero en el quicio de las puertas. Dios los protegió de la muerte y sanó sus cuerpos. Esto se cumplió con Jesucristo, quien fue crucificado cerca de la fiesta de Pascua. Fue puesto en el suelo y por las llagas en su espalda fuimos sanados. Ahí está la sanidad del cordero del Antiguo Testamento, la sombra. La redención de la muerte vino a través de la crucifixión. El pan sin levadura es porque no tuvieron tiempo de poner la levadura en el pan. Pero la levadura representa el pecado. Así que Jesucristo, el Mesías, Yeshua, estaba en la tumba durante la fiesta del pan sin levadura. Ahí somos representados nosotros que una vez vinimos a él a través del pacto redentor de la Pascua, a través de su sangre. Entonces podemos ser santificados o separados de la naturaleza pecaminosa. Pasamos luego a la fiesta de las primicias, lo cual es asombroso porque tenemos la Pascua, el pan sin levadura y las primicias. Ahora, esto es lo que significa. Cuando el primer fruto de la cebada es llevado al templo, al sacerdote, significa que el resto de los campos son santificados por Dios. Cuando Jesús sacó a los santos del Antiguo Testamento de la Cámara debajo de la tierra y los lleva al cielo para presentarlos en el templo celestial a su padre, y esto está en la Biblia, significa que todos los muertos en Cristo serán un día levantados y llevados al cielo porque el resto del campo está listo porque son el primer fruto. Ahora, hay una brecha entre periodos y llegamos a lo que se llama Pentecostés. El Pentecostés no es una palabra hebrea, es griega. El Pentecostés significa 50. Y entonces, el Pentecostés es el tiempo del inicio de la iglesia. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Las personas me preguntan, ¿dónde crees que estamos? Estamos entre la fiesta del Pentecostés, que es la era de la iglesia, o la dispensación de la gracia de Dios, como la conocemos, y el siguiente festival en orden, que es trompetas. Ahora, si puedo decir algo aquí, me dijiste que fuera con el flujo y obedeciera. Sí. Hay personas que creen, y son buenas personas, por cierto, pero creen que el Señor viene en medio del periodo de siete años de tribulación. Lo que significa que comienza la tribulación y luego el rapto está en medio. Hay otros, y uno de mis amigos cree esto, que hay siete años de tribulación que pasaremos y luego tendremos el sonido de las trompetas, el sonido del gran shofar, la reunión de los elegidos, etc. Aquí está el problema con eso. Dios es un Dios del orden divino. Él nunca cambia su orden divino. Y el orden de las fiestas no puede ser alterado. Ahora, aquí está lo grande. ¿Listo para lo grande? Muy bien. Si ves el orden de la siguiente fiesta, es el de trompetas. Si tienes la tribulación antes de... Te diré qué. Antes de que llegues a eso, debo hacer una pregunta. ¿Por qué es importante para un creyente entender lo que hay en el Antiguo Testamento? Entonces, después de todo, tenemos un mejor pacto con una mejor revelación. El mensaje del Nuevo Pacto, que es el Evangelio de Jesucristo, el principal mensaje para que la gente sea salva y vaya al cielo. ¿Pero qué haces después de que las personas son salvadas? Hay un conocimiento y entendimiento profundo que solo viene a través del estudio de la Palabra de Dios. Ahora, quisiera decirlo así. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. En otras palabras, voy a decirlo así. Cristo o Yeshua, el Mesías, la razón por la que creemos que es el Mesías, tiene que ser por las profecías. Número uno, tenemos un grupo de personas que lo vieron crucificado, que lo vieron enterrado y lo vieron resucitar de la muerte. Así que tenemos testigos reales que nos dan el reporte en detalle de lo que pasó cuando resucitó de la muerte el tercer día. Luego tenemos algo más. Tenemos el testimonio de un rabino fariseo llamado Saulo de Tarso, quien odió a los cristianos al punto de matarlos. Pero de pronto se volvió un creyente porque él vio a Yeshua aparecerse ante él justo ahí diciendo, ¿por qué me persigues? Y él tuvo una conversión radical que literalmente en una noche lo convirtió en creyente y seguidor del Mesías, al punto de estar dispuesto a ser decapitado en Roma. Algo sucedió que este hombre vio y experimentó. Fue tan real que no podía negarlo. No diré el nombre, pero tengo un buen amigo mío que practicó el Islam por 50 años. Puede leer el Corán, conoce el Hadid a detalle. Es más, lo cita, sí. Pero ¿sabes qué pasó? Estuvo en el hospital muriendo y tenía 24 horas para vivir. Y el Señor Jesucristo se apareció ante él, al pie de su cama. Pensó que era un doctor. Y él decía, ¿Quién eres? Y él dijo, soy el Mesías. Y el hombre dijo, ¿Y cuál? ¿Por qué no sabía? Él dijo, ¿Cuál? Ya sabes, los musulmanes tienen un Mesías, el Mahadir. Y luego dijo, soy Yeshua Hamashiach, soy el Mesías y el único verdadero y vivo Mesías. Y dijo, bien, tengo unas preguntas para ti. Y siguió, si eres el Mesías, ¿cómo es que Allah tiene un hijo? ¿Cómo es que Dios tiene un hijo? Y el Señor le explicó a él, el hijo de Dios, y se lo clarificó. Cada pregunta que un musulmán islámico tendría, Él hizo todas esas preguntas y Dios las respondió en detalle. Al siguiente día, salió del hospital. Sigue vivo hoy y ama al Señor con todo su corazón. Pero cuando volvamos, esto es tan importante. Quiero saber un poco más sobre el futuro, las últimas tres fiestas bíblicas reveladas, el regreso del Mesías. Volveremos. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana, así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. No sé, no sé si tú, pero yo estoy listo para pedir a Perry Stone que descifre el código de las tres últimas fiestas bíblicas. Bueno, cuando vamos al libro de Apocalipsis, o a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y 2, primera de Corintios 15, esta es la base de lo que creo que va a pasar. Sabemos que habrá un regreso de Cristo para los llamados, la iglesia, la iglesia, los vencedores, aquellos que lo han seguido fielmente. Ahora, el término que usamos viene de la traducción de la Biblia en latín, la cual está bien, es la palabra rapto. Bien, así que tenemos el rapto, ahora sabemos también en el futuro profético, está el periodo de tribulación. Sabemos en Apocalipsis, capítulo 19, y Zacarías, capítulo 14, y otras partes de las Escrituras, sabemos que el Mesías, Cristo, al final de la tribulación, regresa con estos santos de Dios y los ejércitos del cielo a la tierra para regir desde la ciudad de Jerusalén. Ahora, mira esto, aquí está el código real, justo ahí. Hablamos sobre esto hace rato, nos paramos y fuimos a otras cosas, así que pon atención. No puedes romper el orden de las fiestas. Es imposible. Dios no permitirá que el orden sea roto. No puedes venir del Pentecostés a la expiación y luego tabernáculos y luego tocar trompetas ahí. Tienes que mantener el orden divino. La siguiente fiesta que debe ser cumplida absolutamente, que no ha sido aún cumplida, es la fiesta de las trompetas. Y esto es importante entender. De todas las fiestas mencionadas, en los cinco libros de Moisés, llamado la Torá, la fiesta, el tocar de las trompetas, es el más misterioso. Hay solo dos versos de toda la Torá. Es en realidad raro. Y solo dice esto es lo que harán. Tendrán un día en que van a tocar las trompetas, será una convocatoria santa, no habrá trabajo. Y luego él te da detalles sobre el día de la expiación, el cual es diez días después. Luego él habla sobre tabernáculos, el cual es cinco días después. Esto es lo que quiero decirte. Si tú crees, no quiero inquietarlos con esto, no busco un conflicto, o solo llegaremos a un punto. Pero si crees en medio o post-tribulación, hay este problema. Están en la tribulación cuando las trompetas suenan. En la expiación, las trompetas es el rapto. La expiación es el juicio de la tribulación. Y tabernáculos es el reinado milenial de Cristo en la tierra. Es el orden en el libro de Apocalipsis. Algunos no estarán de acuerdo, pero en el capítulo 4, verso 1 en Apocalipsis, Juan dice, oigo una trompeta. Y esa voz dice, sube acá y al instante estuve en el espíritu. Están tus trompetas. Está el sonido de las trompetas. Está la fiesta de las trompetas. Tú vienes después y comienzas a ver los siete sellos, los juicios de las trompetas, los grandes juicios. Y siempre está el número siete conectado con ellos. Hay seis juicios, pero el séptimo siempre es la transición. Pero el número siete los conecta a todos. Ahí está tu periodo de tribulación. Al final de la tribulación, la ramera de Babilonia es destruida. La ciudad es regida por los reyes. Y luego leemos que los cielos se abrieron y el Mesías Jesús viene en un caballo blanco y los ejércitos del cielo lo siguen sobre caballos blancos. Así que aquí es importante que oigas esto, porque si las personas entendieran el orden, el orden codificado de las fiestas, se terminaría toda la confusión y controversia que hay de si somos en medio o post-tribulaciones. Porque debes tener el tocar de las trompetas y el... Las personas dicen, bueno, ya sabes, la Biblia dice al sonido de la última trompeta seremos cambiados y sabemos lo que eso es. Es el séptimo ángel tocando la séptima trompeta. No, esa es la de los ángeles. Esta realmente es la trompeta de Dios. En primera de Tesalonicenses. Son diferentes cosas. El punto interesante está en los días de Jesús y esta es la frase. Ningún hombre conoce el día ni la hora. Porque había un espacio de 48 horas para la fiesta de las trompetas. Es la única fiesta en la que no se sabe el día ni la hora. Bueno, eso nos da toda clase de claves. Sí, estas son valiosas. Son claves conectadas. Y tú dices algo interesante. Yo, como un judío tradicional, desde niño al crecer, nunca entendí nada de estas cosas. Pero sabía algo. Tenía que estar ahí en el momento en que sonaba el shofar en Rosh Hashanah. Mi padre me dijo, no tienes que saber nada más. Solo debes estar ahí. Porque esa es la gran celebración. La buena noticia para los bautistas y pentecostales que aman ir a comer después de la iglesia en domingo. ¿Sabes qué nos gusta? ¿Sabes qué es así? La cena de las bodas del Cordero, basado en los patrones y el código, va a durar todo un año. Y esta es la razón. Cada siete días es un Shabbat de descanso. Cada siete años es un año Shemitah. Será un Shemitah celestial en el cielo. Y debemos tener celebración. Una celebración, fiesta y descansar en ese séptimo año. Así que, para esos que aman comer, tendrán todo un año. Y el punto es, una de las cosas que el Señor me ha hecho hacer durante los años es que Él me hizo indagar en los misterios de Dios para atar todo. Este versículo con este versículo, esta historia con esta historia. Ah, eso pasó. No sabía. Atándolas para mostrar a las personas que Dios es tan detallista, pero es fácil de entender. Y espero, y recibo comentarios de esto. Gloria a Dios. Me dicen, leo tu libro, pero es tan detallado, pero puedo entenderlo. O los CDs son tan detallados, pero los entiendo. Es lo que trato de hacer. Quiero que ellos entiendan, porque en verdad creerás que hay un Dios. En verdad creerás que no es un accidente. La Biblia no es un libro falso. Este libro, en realidad, fue inspirado por un ser de otro mundo. Y es el todopoderoso Dios Yahweh. Así que quiero que las personas aprendan y sepan. Cuando volvamos, Perry, tuviste recientemente la visita de un ángel en un servicio que te dio una revelación de la gloria y lo que es. Tengo que decirte, soy como un experto en esta área y nunca escuché esto antes. Volveremos. Ahora, como muchos saben, yo sé que de repente habrá una gloria de Dios que va a cambiar todo el paradigma en el planeta Tierra. Pero Perry recientemente enseñaba en una iglesia y su ángel familiar le murmuró, entiendo, en tu oído derecho. Oído derecho. Siempre el oído derecho. Comenzó a enseñarte sobre la gloria y yo nunca he oído las cosas que salieron de tu boca. Dime algo de la revelación que tuviste. Bien, voy a decir esto para explicar el servicio. Estábamos, tenía un mensaje planeado. Tenemos una reunión del Espíritu Santo cada noche de domingo en las reuniones. Oramos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Cuando entré a la iglesia de Princeton Pike en Hamilton, quien nos vea y estuvo ahí sabrá de lo que hablo, y caminé hacia mi socio, Robbie James, cada vello en mi cuerpo se paró sin una razón. Miré a Robbie y dije, Robbie, será diferente esta noche porque él está aquí. Y Robbie dijo, amigo, cuando dijiste eso, algo caminó junto a mí en el pasillo y mi vello se erizó. Ahora él ha estado conmigo, pero él dijo, siento la atmósfera, mas nunca siento eso de lo que hablas, de cuando los ángeles caminan, el vello de este lado de tu cuerpo se eriza, luego cambia a este lado y puedes... Bien, y no tenía notas. Tenía cero notas. Y dije, Dios, tú tienes algo para mí, así que qué es. Comencé, bajé de la plataforma, dije, no predicaré en la plataforma, quiero comenzar a predicar. Y sin notas, ni siquiera la Biblia abierta, comencé a tener revelaciones. Y la única forma de describirlo es como si tuvieras una laptop y conectaras el plug aquí y tocaras un botón y transfirieras lo que está escrito a audible. No puedo describirlo de otro modo, pero siempre es mi oído derecho. En otras palabras, oigo directo aquí. Este se queda en blanco. Pienso que va acorde al principio de que Jesús está a la diestra de Dios. Los ángeles aparecen en el altar en Zacarías, al lado derecho del altar. Hay algo sobre eso, pero no voy a explicarlo ahora. Entonces comencé a predicar. Voy a explicarlo rápidamente. Cuando Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria, él había visto diez plagas. Él vio el Mar Rojo abrirse. ¿Cuánta más gloria quieres ver? Vamos, piénsalo, piénsalo. Este señor acaba de desgarrar el imperio egipcio con Dios haciendo milagros. Así que, en Éxodo, Dios dice, no puedo mostrarte mi rostro, pero te daré la espalda y verás mis espaldas. Y creo que la reina Valera dice mis espaldas. Eso siempre me confundía porque, bien, así que vio la espalda de Dios y esa fue la gloria de Dios y no tiene mucho sentido porque el rostro es donde está la gloria. Cierto. Y busqué la palabra hebrea. Puede ser que eso signifique y revisé esto con unos eruditos y dijeron, sí, como está la palabra, puede significar, voy a traducir esto para que podamos entenderlo. Te mostraré algo en la distancia o te mostraré algo sobre el futuro. Prepárate para esto. Cambia toda la perspectiva. Cambia toda la perspectiva. En otras palabras, Dios dice, voy a cubrirte otra parte, voy a quitar el velo de ti y verás algo sobre el futuro. Yo creo que el Señor me mostró y Moisés bajó de la montaña con su rostro cubierto. Él estuvo en esa montaña 40 días antes de bajar. Su rostro no brillaba. Esta vivencia la hizo brillar. Cubrieron su rostro. ¿Recuerdan eso? Cierto. Bien, ¿por qué su rostro? Bueno, vio la gloria, sí. ¿Qué fue lo que vio? Él fue al futuro. Él fue al monte de la transfiguración. Bueno, sabemos que eso dijo. Él estuvo ahí. Pero tú dices... Sí, él entró en el futuro, a ese lugar donde la gloria del Mesías, que estaba en el Mesías, vino sobre él. Lo que Dios dice es que Moisés entró en el futuro. Él entró en él. Me pregunto si muchos podremos tener experiencias como esta. Básicamente, una visión que viene del Señor, es una visión que te lleva a esa dimensión. Es la dimensión de la gloria. Porque cuando Isaías vio al Señor glorificado, ¿de qué habló? Él dijo, la gloria llenó el templo. Has oído tanto aquí. Y bueno, y para algunos es difícil de digerir, pero no solo oyeron, sintieron un tirón del Espíritu de Dios. Por decir, un toque, una muestra de la gloria de Dios ha caído en ti. Y si tú dices, en realidad no conozco al Mesías de Israel, en realidad quiero conocerlo. Puedes estar en una sinagoga, iglesia, una mezquita, toda tu vida, pero no lo conoces. Repite esta oración y créela lo mejor que puedas. Audiencia en casa y en el estudio, repitan después de mí. Querido Dios, querido Dios, soy un pecador, soy un pecador, en tu contra y solo contra ti he pecado, en tu contra y solo contra ti he pecado. Y me arrepiento. Y me arrepiento. Creo que creo que la sangre de Jesús la sangre de Jesús lava mis pecados. Elimina mis pecados. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, y ahora que estoy limpio, te pido Jesús que vengas a vivir en mi interior. Te pido Jesús que vengas a vivir en mi interior. Vuelvete, mi Señor. Vuelvete, mi Señor. Dame conocimiento experiencial de ti. Dame conocimiento experiencial de ti. Amén. Amén.